Estamos cumpliendo 30 años de Fundación ARCOR, 30 años de trabajo para la niñez y para festejarlo, para celebrarlo. Queremos compartirlo con todos los niños y niñas ya que son ellos los protagonistas de nuestro accionar. Me parece importante destacar que todos los niños y niñas tienen derecho al juego y que éste sea en un lugar, en un contexto seguro. Esta idea también nos inspiró a hacer las plazas, idea a la que el municipio de Capiabí se unió con muchísimo entusiasmo. Disfrutando muy felices de una jornada que la verdad soñaba para todos nosotros. La vaca es el de negro. El tobán y la vaca. La vaca. La vaca. La vaca. La vaca.